Saludos amigos y amigas, bienvenidos a su casa, a la casa de la pelota, a la pelota profesional como ya saben, hoy desde Álava, desde el Antarón con este fantástico encuentro, donde espero nos hagan disfrutar de lo que estamos acostumbrados, de buena pelota profesional, como ya saben, hoy tenemos un encuentro precioso, Álava, como les decía, es el escenario de esta tarde para disfrutar y veremos a ver si es así, si tenemos espectáculo o no, hoy tenemos de cartelera, en el cartel, formando de Colorado, ahí tiene el paseillo, Arretegui Bí con ilusta, con David Garrido como juez, y al joven Uribe de azul acompañado por Diego Iturriaga, fortuna como ya ven, para ellos, para Azules, en la elección del material, con el poder de ese primer saque para David Uribe, con las plantillas que ya están viendo en sus pantallas, con Retriegui Bí, del 85, el de Erasun, desde Navarra, con un metro setenta y nueve, con setenta y ocho kilos de peso, tenemos a Héctor Irusta, el fradero que le va a acompañar en el día de hoy, del año noventa y dos, el de Bonitíbal, el Vizcaíno, de un metro noventa y con noventa y cinco kilos. David Uribe, el del noventa y nueve, el alavés de Esquerecocha, con metros setenta y ocho y setenta y siete kilos. Y respaldado en la zaga por el de Sartaguda, Diego Iturriaga, el lavado de un metro setenta y ocho y con ochenta y cuatro kilos. Pues ya están los cuatro pelotaris presentados aquí en Lantarón, pelota elegida por Azules, y el zurdo a la vez, dispuesto a abrir el encuentro. David Uribe, ese nervio característico que le describe, con ese saque tan peculiar que ya estamos acostumbrados, pues abre el encuentro. Irusta a la izquierda de Iturriaga, que sujeta, entra en juego Retegui, con la izquierda no se complica. Ataca de gancho, está bien puesto Uribe, ese mago muy bien realizado por Retegui, dejada en el choque, atentísimo siempre en esa zona, el de Sartaguda. Baja esa pelota, se cuadra con la izquierda Retegui, mirando hacia atrás. Primeros compases, cogiendo el tino al frontón. Y chapa. Que se escapó a las alturas. Intentando Siempre que no entre el contrario en juego. Ahora se le fue arriba. Y Retegui Bí en carrera. Primer saque para él. Con la derecha el de Monitibar. Sale hasta el 5. Retegui baja la pelota complicando a David. El choco le queda alta y puede llegar Julen. Y fíjense cómo ha sacado esa pelota que parecía que era componera buena. Tenía bastante. Y le sale, fíjense, la zona del suelo, en la zona del ancho. Esa ejecución perfecta por Uribe. Se mete debajo, deja pasar Caiturriaga con la izquierda. Pues ahí no llega tanto para la vez. Tiene esa repetición dejando en la zona del choco el zurdo. Paloma preciosa que no consigue respuesta por parte de Julen Retegui. Vuelve a sacar el Alavés Atrás Retegui. Dejadita el ancho preciosa y dos voces. Pues le devuelve el Derasun. Ahora con esa dejada al ancho tan bonita. Imposible, aunque le ha faltado poco para llegar valiente siempre en defensa a Uribe. Pero no lo consigue esta vez. Sakartegui. Bonito golpe de Irusta hasta el nueve y medio. Dos paredes altísimo. Desde contracancha responde Retegui con prudencia. pues llega. Se la había complicado en el bote. Dos paredes con efecto de Retegui que se la había visto Uribe. Tiene que entrar en defensa de volea de Sartaguda dejada en el choco atentísimo y Turriaga se la juega del mismo lado Diego y el gancho que se escapó cruzando demasiado David Uribe y votando en contracancha. Es increíble lo bien que cubre siempre esa zona Diego y Turriaga esa zona del choco al delantero. Ahí ven cómo termina el tanto intentando con velocidad marcar el gancho sin fortuna para Uribe. Tres a dos por delante colorados con intención intentando complicar Ilustra con velocidad de la misma forma Retegui dejadita en el choco artista preciosa esa parada de Retegui que bien sin perdonar en esa zona ahora primero baja con velocidad hace que agache los riñones y le salta Uribe y después aunque no le ha salido todo lo ajustado que le gustaría ha sido suficiente para terminar y arrancar los aplausos aquí en el antelón del público deja pasar Pairusta bonito el golpe aunque puede entrar con la mano derecha machete peligroso del zurdo en la última ocasión lo emplea y de qué manera pues otra vez que quería volver a darle estopa en la zona del ancho ajustando en exceso escapándose a la chapa ese gancho eléctrico que lanzaba el desquerecocha Julen Retegui por el pasillo del choco ya está marcando esa machetada especial que tiene ahora terminando con una de ellas increíble la velocidad que le pega de esa postura el joven a la vez tiene ahí un latio con ese machete y ahora consiguiendo el tanto para ellos se mete debajo abre desde abajo al ancho con la izquierda Uribe los ojos defendiendo encurriaga atrás dirigiendo a la izquierda la Hitora y Rusta otra más esta vez se queda en el centro de la cancha bonita esa respuesta de dos paredes y llega Uribe ahora si termina la mejor forma Retegui que bien los dos delanteros fíjense velocidad la respuesta no ha sido de defenso sino de aprovechar la velocidad que traía el gancho del zurdo con esas dos paredes de Retegui fíjense que astuto sacándole totalmente el sitio valiente llevando esa buena y ahí teniendo todo el frontón para él solo para disfrutar de esa dejada tan bonita Retegui V resta desde el nube con la izquierda el de Sartagoda con la izquierda también la Hitora y Dusta última losa otra vez para él apurando el frontis desde el ancho con los pies en contra de la cancha demasiada pared así aprovecha y Dusta velocidad por bajo defendiendo para la izquierda los dos delanteros madre mía ilustre lo que se ha permitido y casi sorprende a Uribe la oficina en el gancho y tanto para él eléctrico el gancho de Uribe que no defiende Retegui ahí tiene la repetición esas paredes que intentaba sorprender desde lejos Aitor tiene como se mete debajo y aunque se ha lanzado en defensa Retegui no consigue poner a buena ahí está desde el nudo y medio con la izquierda ilusta perfecta perfecta la respuesta de los flagueros de hoy dejada al ancho perfecta de Retegui y tanto para él dejada que lanza desde lejos de Frontis ahí lo ven aunque tiene unas piernas rapidísimas el joven David Uribe no consigue llegar a esa dejada preciosa con efecto de Retegui Atrás ilusta desde el 7 con la izquierda y Turriaga dejada que se le queda alta velocidad y fíjense ilusta los cuatro pero tres metidos dentro del cuatro ahora son los azules los que tienen que defender pues ahora no acierta con esa machetada especial del turdo se le cae no le entra en la mano vamos a ver si está la repetición de ilusta con esa volea jugándose al ancho me ha parecido increíble no sale que ha sido cuantemente llamativa la verdad que parecía una volea en defensa pero la dejaba en el ancho muy llamativa como puede sacándola con la izquierda ahí está Retegui intentando complicar por el pasillo del Choco golpeado terrible atrás olea que defiende Choco preciosa y como puede ilusta vamos a ver ahora cambio de posiciones en colorados la pone otra vez en front y Retegui tiene que volver a defender de aire ilusta desde el ancho volea que emplea para encender otra vez más esa pelota machete por el Choco y ahora sí ahora sí consigue llevarse el tanto cuadrados defendiéndolo en posiciones cambiadas ahí tiene la repetición volea en defensa de Retegui machetada y defensa otra vez con la izquierda de Retegui después ya estaba más lejos le sale esa dejada muchísimo más ajustada haciendo que sea imposible ya defender pues comienzo precioso el que estamos viviendo en el día de hoy en Lantarón en Álava con este partido lleno de jugadas preciosas velocidad y con mucho mucho todavía por decir en la cancha con el cartón 8 para colorados y el 5 para azules se mete debajo una a la vez dejadita artista pues ahí tienen milimétrica acurando David Uribe esa pelota primero abre ese hueco con velocidad atrás y gusta con la izquierda la lleva como puede y aunque ahí ven la velocidad y gusta al ver que la iba a dejar en el choco al ser tan milimétrica hace que se lleve el tanto la pareja azul ahí Turriaga bajando a la pelota y Retegui respondiendo con la izquierda atrás pues ya le veía el mismo que se escapaba a las alturas en la derecha que se le había enganchado con ese chillo de rabia por parte de Iturriaga y tienen echando esa pelota a las alturas saca Retegui velocidad bajando la pelota y al límite desde el ancho a Itur al ancho con dejadita se la juega en el choco vamos a ver a Retegui y otra vez de la misma manera llega defiende con la volea la mago que hace que ahora tenga que recular con mucha velocidad Diego pero sigue defendiendo se cuadra con la izquierda Retegui vaya tanto prácticamente hecho por él abriendo los huecos con dos dejadas al ancho increíbles y con esa terminación pues perfecta que bien se cuadra con la izquierda en el centro de la cancha fíjate desde esta perspectiva de postura tan bonita dejando la pelota en el choco cartón 10 para Retegui y con un gran irusta y cartón 6 para Uribe y para Diego Iturriaga aprovechando que los cuatro pelotarios están respirando un poquito tomando un poquito de dosificación nos vamos a publicidad y desde Alavales espero hasta ahora pues ya estamos de vuelta desde Lántarón con el partido en Terratigui con retomar el encuentro y a darlo en esta segunda parte pues todo partido que me están haciendo disfrutar sobre todo con tantos preciosos encuadros alegres y los saleros cumpliendo hasta el momento con las perspectivas vamos a ver lo que sucede sacando Retegui ahí están cuatro tantos por encima colorados pero con un juego muy igualado atentísimo irusta velocidad a media altura que se lleva el tanto el de Munitibar atropellando al de Sartaguda ahí tiene la repetición escupiendo la pelota con velocidad sin poder responder y Turriaga resta con la izquierda intentaba bajar irusta que le ha frenado muchísimo esa pared izquierda preciosa esa parada por el choco que llega Julen y ahora la postura le engaña corría Retegui a esa posible dos paredes Uribe dándose cuenta la deja otra vez más en el choco ahí tiene la postura ahí tiene la postura Retegui había visto que tenía una o dos paredes perfecta para ejecutar pero al final termina en el choco ahí lo tiene desde otra panorámica los compañeros de cámara saca el desquecocha con el saque siempre cerca desde pared que tan buenos resultados le da y continúa haciéndolo de la misma manera por lo menos desde el año pasado y este no ha cambiado última losa para Ilusta viene ajustada en pared izquierda que la saca con la punta de los dedos y turreada dejadita que vuelve a cubrir esa zona como siempre y turreada vamos a ver y el artista pues nunca nos deja desoprender nuestro amigo Aitor Ilusta con esa alejada espectacular en el ancho ahí tienen que la lógica era que rompería y pasaría por encima todos y rompiendo esa lógica se saca dejada para marcar y para que disfruten ustedes nosotros y el público aquí en Lantarón cartón 12 para colorados y el 7 para azules los paredes los paredes y fíjense el efecto hace imposible que ni corra ese gesto de rabia por parte de David Uribe se habían enredado los dos delanteros ahí fíjense no eran nada fáciles a los paredes al aire por parte de Artegi que le ha salido pues perfecta Mirusta con la derecha desde cerca del 4 se le monta ahora tiene pelota para hacer daño dos paredes con muchísimo efecto madre mía como ha escupido esa pelota increíble la velocidad que ha cogido en el suelo la pelota de David Uribe fíjense que se la había adivinado Artegi que había corrido ya y hasta donde ha salido fíjense hasta donde ha salido esa pelota pues delanteros terminando como están viendo con tantos prodigiosos cuando no es Uribe es Artegi espectáculo en estado puro y vamos a ver como continúa continúa con velocidad defiende con la izquierda vamos a ver si la aprovecha y lo hace aunque no ejecuta pincelando como le gustaría ha sido suficiente para sumar otro tanto más azules ahí saca de su sitio Artegi y después ha visto que sí o sí tenía que entrar porque tenía todo el espacio en la zona del ancho prácticamente libre se le queda en el centro de la cancha pero que en este caso ha sido suficiente ahí está esa marca de la casa David Uribe con ese machete precioso ahora sí que no hay manera de responder a esa velocidad por el pasillo del choco siempre que puede postura peligrosísima ahí tienen como pasa por el lateral a Julen Retegui y eso que ha votado en el 2 pues eléctrico Uribe continúa intentando terminar los tantos de la manera más rápida el cartón 13 todavía para colorados pues por encima ante los 10 de azules bien dirigida esa pelota se queda sorprende el bote a Irusta ese cambio de posición en el último momento para el de Munitivar le complica y falla esa pelota ahí tienen otra panorámica como se queda esa pelota más corta de lo que él pensaba al final intenta corregir pero no fue suficiente por la derecha restando vuelve a meterse en la zona del machete que tanto le gusta a Uribe los paredes dejadita que se le escapa votando de contra cancha ya se veía que no iba a entrar la intención por supuesto era mágica pero ahí defiende con la izquierda echándose a los paredes y después se la juega con la derecha intentaba por el pasillo del ancho del ancho sin fortuna con la izquierda desde el 8 y medio restando Iturriaga a Maga Retegui y esa pelota tocada bien dirigida de momento respondiendo Iturriaga a la perfección pues se le fue desde la pared se le mete le complica en la mano izquierda de David Uribe le falla esa pelota se mete debajo Retegui dejada en el choco altísima le había pasado la pelota ya por detrás y ya la frenada hace que intente algo que tampoco habría sido ahí tienen la postura por detrás intentándolo todo por llevar la buena y les decía que tampoco habría sido gran 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 sorpresa si habría ido a buena viniendo de Aitori Dusta el caso es que no aprovecha colorado si lo hace azul sumando un tanto más y saque largo hasta el 9,5 que resta con la izquierda ilusta muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien al ancho Pairusta que intenta bajar aunque le queda la pelota cogiendo mucha pared 10 llego con la izquierda sujetando como puede sale hasta el 4,5 bajando la pelota con velocidad Retegui puede salir de su sitio ayudando a su compañero con la derecha atacando de volea Uribe dejada al Choco intentando sorprender casi lo hace y arriba pues sujeto en exceso ahora y Turriaga sonando la chapa superior ahí tienen en el día de buscando esa losa más alta igual un poquito en exceso aunque la segunda de momento los dos zagueros cumpliendo muy bien las expectativas y los delanteros enredados cuando tienen ocasión haciendo magia en cuadros alegres y haciéndonos disfrutar Diego Uribe dirigiendo hacia pared de esa pelota baja la pelota Retegui defiende como puede dos paredes de volea que bien ataca Uribe tiene que defender de aire ilusta vamos a ver cómo termina defiende como puede sacamos ahora el pecho velocidad por el pasillo del Choco que no perdona ahora David Uribe desde esa zona muy cerquita de pared complicado que se escaparía el tanto ahora a Uribe ahí fortuna en esa escapada de Iturreal que hace que atropella Retegui que no puede hacer más que ponerla buena que bastante era pero después pues el zorro de Zquerecocha ahí lo tienen lo aprovecha con esa velocidad preciosa hacia pared por todo el Choco terminando el tanto tres tantos por encima colorados todavía 13 a 16 y Dusta con la derecha pasillo del Choco otra vez que es usado por Uribe le vuelve a salir la táctica a David Uribe velocidad siempre en sus dos manos y aunque la volea con la derecha no tiene nada que ver con la izquierda fíjense que también ha imprimido botando esa volea en el tres y ya escupiendo haciendo que sea imposible defender pues Tanda de tantos consecutivos por parte de David Uribe eléctrico siempre en su juego y acercándose en el marcador con la izquierda desde el cuatro David Iturriaga perdón Diego Iturriaga lo junto con el hermano golpe precioso del de Munitiva poniendo esa pelota a la altura del nueve hace lo que puede Iturriaga se cuadra con la izquierda a Retegui que bien efecto del choco y tanto precioso para Retegui que le coge contra la pie se le había quedado esa pelota a David Uribe el gancho muy excéntrico en la cancha lo aprovecha perfecto Retegui con ese efecto en diabloo ahí lo tiene otra imagen más y como ya están viendo devolviéndose cuando uno es uno es otro los delanteros de hoy ha sido tantos muy bonitos ahora no acierta intenta engañar con la postura sin conseguirlo Retegui pone tranquilidad en ese golpe y gusta con la derecha machete precioso y adiós se acaba el tanto con ese machete que tan fácil parece desde aquí sentado ahí está como lo había dejado Retegui y al estar un poquito retrasado hace que le quede esa pelota perfecta para que haga su machete particular David Uribe gesto que ya hemos visto de Retegui de rabia lógico y compartido muy igualado lleno de tantos de marque aquí en Daltarón ahí tienen con otra vista más de saborea esta bonita de Uribe y con difícil visión de quién va a ganar el partido de hoy aún quedan muchos tontos para llegar al cartón 22 ahí está atacando otra vez más el zurdo sujeta perfecto y con velocidad Retegui vamos a ver si entra lo hace aunque no complica y otra vez ese machete endiablado que vuelve a desaparecer ahora con velocidad en el ancho ahí tienen como ajustado en la zona de la línea del ancho y con esa velocidad pues complicado y enhorabuena tanto de saque para David Uribe saque largo metido y dirigido perfecto a la mano izquierda de Ilusta que no consigue sacar de la pared hasta el frontis cartón 17 para las dos parejas igualada que llega en la última parte del encuentro donde más emoción crea para el espectador vamos a ver como en casa Uribe aquí en Álava si consigue llegar al cartón 22 se queda en el intento de momento en esta segunda parte mucho más agresivo de lo habitual saliendo de las cosas muy bien y vamos a ver si colorado le permite y eso continúe Pategui arriba tocó en esa pared izquierda por encima de la línea blanca en ese intento de soltar atrás con la derecha Uribe y ahora los errores se pueden pagar muy caros y con saca de Rettigui sujeta y Turriaga se mete debajo Rettigui pero deja pasar y error también en el peor momento para Aitor y Lusta con esas manos a la cara lógico de ese error si antes era David Uribe ahora es ilusta que tiene ese fallo en carrera otra vez David Uribe Altón 18 para los dos respondiendo desde el 9 y medio con la derecha Irusta perfecto sujetando con la izquierda atropiando un poquito a Diego insiste Rettigui para elegir la mejor pelota deja pasar para Irusta desde el ancho vamos a ver se aprovecha el error ahora de Rettigui quien no le sale esa ejecución para terminar el tanto ahí tiene como baja la pelota con violencia defiende al aire y después viendo que se iba al ancho Uribe intentaba dejarla en el choco levanta con la izquierda y tanto de saque para Uribe no responde el resto el de Munitibar haciendo que sumen el cartón número 20 azules y aumento 18 para rojos con la izquierda desde el 9 vamos a ver se mete se mete debajo deja pasar para Iturriaga como puede levanta Rettigui y atrás Iturriaga a ver si aprovecha la Yulen atrás muy bien puesta y ahora y ahora sí por el pasillo del choco ese gancho con toda la intención del mundo lo termina Rettigui que bonita y que fácil lo ha hecho Yulen ahí tienen como ve todo el hueco totalmente hace el gancho largo se lleva el tanto saca Rettigui sujeta como puede se cuadra bote con la derecha Aitor intenta abrir ahora por el pasillo del choco aunque está ahí el chaltaguda bien colocado dará mucha más violencia en el golpe con la izquierda baja otra vez con velocidad por lo menos haciendo mover al contrario Sotamano dejadita con efecto que defiende Uribe Rettigui con la izquierda atrás que bien a por el ancho entra con muchísima fortuna a ver creo que ha sumado azules Sabolea ha entrado después vamos a ver otra perspectiva porque ahora soy yo perdido Sabolea que entraba Yulen que se le ha ido entre los dedos Ah, pero parece que el juez ha levantado ha levantado la mano parece que ha votado en la zona de la línea del ancho está cerquísima además no creo que haya lugar a dudas y último saque para la vez que se ha aplaudido por su gente ahí está el machete intentando terminar el tanto y el partido velocidad es otra mano defensa como puede con la izquierda al aire Rettigui y termina de esa manera madre mía madre mía ejecuta perfecto Uribe y milimétrica esa dejada en el choco esa paradita tan complicada y 22 a 19 para Uribe y Turriaga ahí tienen las estadísticas en el día de hoy con 52 minutos y 27 segundos y 442 pelotazos aquí en Álava pues con Rettigui de Colorado con 8 aciertos y esas terminaciones tan bonitas y 2 errores y 17 nada más y nada menos que el joven de Esquere Cocha ante 5 fallos los saques de Uribe ganchos 1 para él 5 dejadas preciosas de Yulen 2 para Uribe 1 2 paredes para Rettigui otras 2 para Uribe y sobre todo esas 5 voleas ante el machetazo que tiene característico y gusta 2 fallos y 2 aciertos ante 3 errores de Turriaga y ningún tanto terminado para el de Sarta Aguda vamos con el mejor tanto del encuentro vamos a ver cuál ha sido si ustedes están de acuerdo o no ha habido varios bonitos ahí tienen en el 8-4 Amaga y Turriaga golpea atrás defiende como puede desde lejísimos Rettigui vuelve a insistir atrás defiende Rettigui velocidad siempre en los golpes Amagos que engañan al contrario muchísimo se cuadra con la izquierda ejecuta apurando haciendo cartón 5 pues es el mejor tanto del encuentro de hoy yo creo que ha habido bastantes uno de ellos este por supuesto y si no ha sido el mejor por lo menos ha sido de los mejores primero defendiendo todo colorados siempre velocidad en todos los golpes por parte del desque de cocha que termina como están viendo vacunando en el choco pues vamos con la entrevista a David Zuribe bueno David hoy ha tocado remontar sí bueno unos días toca que te remonten y otros días toca remontar y hoy hemos tenido suerte y bueno hemos podido llegar al tanto 22 la verdad que ellos han ido siempre por delante en el marcador no de mucho los veíais ahí cerca pero a lo largo de la primera parte del partido parecía que no podíais con ello Julen ha estado muy eficaz con la dejada el partido estaba mediado atrás y no lograbais darle alcance sí la verdad es que no es que nos dominasen los zagueros estaban bastante parecidos igual al principio Irusta ha pegado un poco más que Iturriaga pero bueno ha estado bastante parecido pero hacía mucho daño Retegui y Julen hacía mucho daño con las dejadas y pelota que yo no aprovechaba y se la dejaba en la mano me la acababa metiendo y eso algún error mío no fallo pero que no acertaba a la contra Julen me las metía y me ha hecho muchos tantos así hasta que luego pues he empezado a hacerle un poco más daño a puntillar un poco más encima la chapa y bueno luego ya los tantos fallan para nuestro lado luego ese espíritu que tienes siempre ¿no? de te salgan bien o mal las cosas de buscar el ataque de no perder la fe hasta el final y eso hoy os ha dado el 22 sí bueno lo que te he dicho antes unos días toca que te remonten y otros días toca remontar pero hasta que no llegas al tanto 22 el partido no está acabado eso lo tengo muy estudiado y pues eso siempre lucho hasta el 22 y hoy pues hemos tenido la suerte de poder remontar el partido he sido muy contento y la verdad que todos los días que venimos a Álava cada vez eres más querido por la afición de aquí y de otros sitios porque tu juego así lo da es espectacular pero la verdad que da gusto el público a la vez lo vimos en Agurain lo vimos a lo largo del campeonato te está apoyando te está siguiendo y eso me supongo que también es un acicate en tu carrera profesional sí la verdad que se agradece mucho es muy bonito ver las gradas llenas de gente que conoces familia, amigos que te animen que cuando fallas también te aplaudan al final eso parece que no pero dentro de la cancha ayuda mucho también vamos a seguir disfrutando del verano y a seguir así muchas gracias ya nos veremos pues ahí tienen las palabras del Alavés en su tierra en su zona llevándose ese cartón 22 con las palabras de nuestro amigo Domingo le damos las gracias y en la buena a David Uribe acompañado por Diego Iturega ante un Reti Guibí y un Aitoy que han estado también magníficos espero que ha sido un partido hemos disfrutado de buena pelota que es lo importante de espectáculo en cualquiera de los ámbitos en los cuadros alegres en la zona de los traderos la verdad que ha sido un partido como les digo para disfrutar espero que lo hayan disfrutado igual que lo hemos hecho aquí en otros en la zona de Alhama en Lantarón y solo me queda desearles un bonito fin de semana pues les esperaré como siempre cada fin de semana de la mano de la mejor pelota profesional y sean súper buenos ¡Chao! ¡Chao!